Vamos a ver al mago Producciones AA presenta Dorothy y el Mago de Oz Una historia llena de magia y fantasía que nos enseña que no hay mejor lugar que en nuestro hogar Del 20 de julio al 7 de septiembre en el Teatro Ava Funciones dominicales a las 11 am y 1 pm Para mayor información, marca al 260-6316 ¡Invitan! ¡Invitan!